¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo esta semana. Solo para agradecerles siempre por estar suscribiéndose, por ver los videos y también por comentar en la comunidad. Ahí estoy sacando un poco de sus ideas, no se preocupen, ya va a haber un vivo para hablar de eso. Vamos a empezar el Chisme Sumo y pues resulta que sigue fastidiándole a la Dixie. ¿Por qué lo trata mal a Noah? ¿Por qué no lo quiere como él la quiere a ella? Bueno, esta vez siguen con ese tema de preguntas y respuestas que hubo con el detector de mentiras y pues a Dixie se le escuchó diciéndole a Noah que ella no es mala con él, sino que él es muy sensible. ¡Sí, terminamos! Es bueno. No creo que estoy mal a ti. Estás sensible. A lo que la persona que grabó este, pues, clip, le dice a Noah, Noah, no mereces a esta... Salven a Noah Beck. Ella no esperó que en ese TikTok Noah le responda. Noah Beck, la gente en los comentarios por favor paren. Dixie y yo nos amamos, solo que ustedes no pueden ver cómo realmente somos fuera de las redes sociales. Yo creo que ahí ya les paró el carro a muchas personas. Otros que sí están súper contentos, felices y todo lo demás porque ya cumplieron dos mesesitos son, pues, Addison y Bryce. Están celebrando y dice Addison, dos meses. Raro, pero divertido. Bryce le dice, raro, uh... Bryce también, felices dos meses a mi hermoso bebé, te amo. Te amo también. Y pone ahí sus fotitos juntos para que sepamos que están contentos. Vamos a seguir con otra felicidad y, pues, ya ustedes deben saber de que Kimberly dijo el sexo del bebé. Y como nos imaginábamos aquí en el chisme sumo, pues, es niño. Es niño, mira. Es niño. Yo les dije que iba a ser niño. Ojo de loca, no se equivoca. Pero bueno, eso ya pasó, quedó en el olvido porque otra cosa vino así como que con polémica pura. La cosa que ahorita nada más hace unas horas, el Team Fénix acaba de sacar su Rose Yourself. Y, obviamente, la mayoría de las cosas que dice en el Rose son dedicadas a su ex equipo Badaboon. Aparte del Team Fénix, pues, también están Juan de Dios y Kimberly en el video porque, obviamente, ellos también eran parte de Badaboon. Y yo me estaba preguntando por qué están en el video. Y, pues, el enemigo número uno de Juan de Dios y Kimberly reaccionó y salió a tuitear. Primero, dice que no le gustó nadita que hayan puesto a Lizbeth como representación. Así como lo están viendo, pues, ¿no? Entonces, contraataca. Ay, amiga Kimberly, subiste un video en donde lloraste porque se burlaban de tu física. Y ahora resulta que apoyas un video en donde denigran y burlan el físico de otra mujer. ¿Cómo se llama eso? Redabló la apuesta con Queen Buen Rostro. Hace unos días leí bastantes comentarios horribles sobre la segunda lipo que te hiciste. No comenté nada para que nos hicieran virales. Pero te pregunto tú si te puedes burlar del aspecto físico de Soy Lizbeth. Para evitar ese problema, pues, la Queen Buen Rostro lo bloqueó mejor. Así él no se entera nada de lo que ella dice. Pero la cosa siguió. La cirugía esa te va a quitar la panzota, pero no lo cocainó, mano. Lo bueno es que yo soy el misógino que se burla del físico de una mujer jaja. Ahora, ¿con qué cara vendrán los fans de Hooky Love a decirme tales cosas? Yo sí tengo una idea para quién va a estos tweets, ¿no? Pero no lo puedo decir porque están fuertes. Ustedes también saben, ¿no? Y él siguió. El papel de víctima nunca se les creyó y menos ahora. ¿Por qué? Porque Alex Flores dijo, neta me va a dar mucha risa cuando empiece a ladrar. Y Daniel Alfaro le responde, relinchar. Ya sabemos a quién se está refiriendo. El lío no termina ahí porque Juan de Dios tampoco se quedó callado. Por ahí escuché que Lisbeth estuvo contando que tenía unas fotos privadas de Kim. Fotos que me mandaba. Ya saben que los malditos badardos estuvieron metidos en mi cel. Pero responsable será Lisbeth, Rodríguez y los badardidos si sale algo. O sea, sí está confirmando que tenían cosas íntimas en el celular de Juan cuando pasó todo con eso, con el tema del celular, pues ¿no? Al final, pues Zorrito pone una captura de que él estuvo hablando con Badaun y que tal vez tiene información. Hola, hola, no había visto tu mensaje. Mañana te paso unos papeles por si te interesan. Dijo que tal vez iba a sacar esta información ahora a la luz. Vamos a esperar, pues sí se decide hacerlo. Ay, me cansé. ¿Cómo se pelean, no? Hay otra pelea de verdad. Vamos a seguir. La cosa, pues, es que It's Mitch, la chica esta que baila y hace trans en TikTok, pues hizo el tren de la Shakira. Pues hace tananana y alzó la pierna y todo lo demás. A la gente no le gustó mucho cómo le salió el baile a esta chica. Igual le ponían, mira, el baile no te salió, no me gustó, cosas así, ¿no? Pues la chica lo que hizo, pues, fue bloquear a toda la gente que le decía ese tipo de comentarios. Y una persona bloqueada, pues, dijo, diría que no le salió, pero van a decir que es hate. Así que, shh. Oye, It's Mitch, ¿por qué me borraste mi comentario? ¿Por qué dije que no te salió? Pero sí es verdad. Y luego, pues, la bloqueó. Todo el mundo regresó al video después de ver este TikTok para decirle más cosas aún. Ella hizo el baile por segunda vez y aún así seguían criticándole. Así que mejor salió a hablar. Todas las he dicho, yo no comento el hate, no les contesto. Porque esas personas están dispuestas a manchar tu imagen, a criticarte. Yo nomás lo elimino y lo bloqueo. Y hasta ahí. Prácticamente dice que no se detiene a ver los comentarios. Solamente si sabe que es hate, bloqueado, están. ¿A ustedes les gustó cómo les salió el baile? Yo creo que no tenía mucho espacio donde estaba, por eso es que no se movía mucho. Pero la chica sí baila, vamos a decir que sí baila bastante. Vamos a seguir entonces con Augusto, el perseguidor preferido de TikTok. Dice algo bueno, pues, porque confirma Yarian. Yarian es cierto, sí, Yarian es cierto. Yarian es una persona extraordinaria. Todos los de Privé son extraordinarios. Todos los de Privé, los de Pride, son unas personas lindísimas. Luego acepta que a Funo se le subió la fama y que los seguidores, pues, lo bajaron. Y ustedes, los seguidores, lo bajaron de la nube como debe de ser. Además sigue con todo el cuetito de esto que Brianda le pagó y le pagó y le sigue pagando, ay. Por eso habló el live para yo, me dijo que yo dijera que no, para que le dejaran de tirar hate. El que también habló de Augusto fue Rufas, que dijo que no estaba de acuerdo con lo que el señor hacía. Yo creo que ya se está pasando de la raya. Creo que está haciendo demasiadas cosas como para llamar la atención y hacer un show. Cuando realmente, o sea, si tú te quieres volver famoso en una aplicación, no tienes que llamar la atención, ¿sabes? Bueno, la verdad, de acuerdo o no, chicos, este señor ya tiene más de 100.000 seguidores, ¿ah? Así que si antes le bloqueaban las cuentas, si antes era odiado, ahorita ya no. Y como todos les creímos el papel de perseguidor, pues ya está para los Oscars, ¿no? Vamos pues con Kevlex. ¿Qué le pasó estos días a Kevlex? Que estuvo súper sincero. Hizo un live, un envío y la gente le empezó a preguntar por la Dome Dome. Porque obviamente, pues Kevlex, de aquí ponte un año más y te van a seguir preguntando, ¿eh? Vamos a ver lo que dijo. ¿Qué extrañas a Dominic? No, para nada. Kevlex, aquí. Eso no existe, nunca había existido de nuevo. No. ¿Extraño, Celeste? Sí, a mí. ¿Debería ser? Pues yo no lo extraño. ¿Deberías con...? No. En algún punto, esa fecha fue muy importante, por no decir, la más importante para mí. Pero ahora ya no es nada. Ya no significa nada, es una fecha normal. 15, 16, 17 es lo mismo. Ya no significa nada para mí. ¿Sí? Pues, claro que sí. Me gusta su contenido, la verdad. Es muy cool. Real, eso está la muerte. Prácticamente dijo que nada que ver con Dome, cada uno por su lado, ya no pasa nada. Entonces también respondió algunos edits que hacía la gente con Dome, pues, ¿no? Si no estoy con ella, ¿no soy el mismo? Superar. Lo de Dome y él ya murió. Y Kevlex pone una carita. Ese no es Ked, ¿verdad? Porque él no es así. Y Kevlex le pone, no puedo superar a mi ex. Los edits siguieron, pues, ¿no? Y la cosa es de que hay un edit donde pone un audio donde él recuerda a Dome. ¿Cuántos años lasticando? Eso fue lo de los mejores cinco años en mi vida. ¿Se imaginan? Y luego esta misma chica que hace los edits pone otro como si él le hubiera respondido esto. Viva Kevlipa. Y ella pone estoy en shock. Entonces todo el mundo se lo creyó porque decía hace tres horas. Ella aclara. El comentario de Kev yo ya lo tenía hace un buen. Explica que tiene lo de tres horas porque lo capturó cuando todavía tenía tres horas la publicación. Pero que ya es hace mucho tiempo. Igual este Kevlex sí respondió en ese video. Pero dijo, no babes, que la gente lo interpreta como no mames. O sea, no pasa nada, supérelo. Además, además puso unos tweets como para dejar todo en claro, ¿no? Volver con tu ex es como tragarte tu vómito. O sea, no va a volver. Ya de por sí lo dijo. En cosas un poco más graciosas, pues, estaba haciendo un vivo con Ami Rodríguez. Y él le dice que prefiere el rot. Y por último, prefiero mil veces al rot. Y hablando del rot y la Dome, pues, estaban criticando a Dome porque dicen que estando con Rod no se arregla mucho. No es como cuando estaba con Kevlex. Y le ponen, ¿no? Con Rod tiene su cabello en desorden. Con Kev se lo planchaba y se peinaba. En fin, la relación más falsa que he visto es Dome con Rod. Y ella le responde. Güey, madura. Gente, uno se viste como quiere por el estado de ánimo que tiene en ese momento. Si quiere uno salir en el pijama es porque está, no sé, relajada. Si quiere uno vestirse con los tacones es porque en ese momento lo quiso hacer. No creo que tenga nada que ver con quién estás. Y por otro lado, también sus amigos excompañeros de Team Lachelli House están haciendo, pues, un workshop TikTok workshop más meet and greet. O sea, vas a pagar porque vas a conocer a tus ídolos, como diría Augusto. Los dioses del Olimpo. Pues, la gente está criticando mucho porque dicen que no van a pagar por un simple live. Y, pues, ellos responden de que van a enseñar también técnicas de TikTok y cómo crecer en esa plataforma. ¿Alguien de aquí ya compró su entrada? Vamos con la sección. ¿Qué pasa con el cuno? Está muy respondón. No existe esa palabra, lo sé. Primero, pues, primero, le preguntan por las amistades verdaderas. O sea, la jime y la dome, sus amistades preferidas. ¿Cuno, qué pasó con jimeno? Estamos súper bien. Sí, actualmente ya estamos como amistades sinceras y todo en privado para ganar más toxicidad. ¿Cuno sigue siendo amigo de Dome? Ambos hemos estado demasiado ocupados, no hemos hablado ni por WhatsApp ni tenemos comunicación, pero la amistad ahí sigue y tenemos a todos una naranja, entonces eso nos une. También le preguntan a quién bloqueó. ¿Me puede decir el nombre de algún TikToker que tengas bloqueado? Pues, con quienes ya no vivo. ¿Se acuerdan que hubo todo ese lío hasta ahorita? No nos dicen por qué se pelearon, pero se pelearon, ¿ah? Porque después, bueno, igual él agradece por haber vivido con ellos. ¿Te gusta vivir con gente de Colombia? Lo que voy a decir es que estoy muy agradecido por haberme los padres de su casa. Lo que haya pasado después, no me pueden decir a mí mal agradecido y grosero, porque son cosas que se mantienen entre nosotros. Yo sí quiero saber ese lío. Está pendiente, está pendiente. Y por último, la pregunta que no puede faltar es de Samuel López. ¿Cómo te llevas con Samuel actualmente? Mejor. Bien. ¿Y todo está en privado? ¿Cómo que está todo bien? Y este tuit, el único cambio que veo en esa persona es su nueva nariz y su sonrisa falsa. Ah, ya ni sé, ya ni sé. ¿Ahora se pelearon de nuevo o a quién se lo dedica? Vamos con la sección privé. Quédate aquí para ver a privé. Oigan, ese Orson está potente, ¿ah? Porque ya le está dando likes a todas las fotos de la Luana, tirando su maicito a ver si la Luana se viene para México. Aparte también, Luana también por ahí le dice, esta pizza está para compartir. La quiero compartir. Los comentarios siguen. Hacen dúos como cuando dices, ay, ¿qué le dirías a tu crush? Y pues Orson explica qué es lo que le haría a su crush y ella pone anotado y Orson carita de avergonzado. Por arriba dice Ingratax, se hablan. No, 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 no creo que le hablen a Ingratax, ya no. Pero el Orson nos confunde, chicos. Porque miren, Michelle subió esta foto pues sin maquillaje y el Orson pone, sin maquillaje te ves más perfecta. ¿Para quién es eso, Orson? O sea, decidete. Bueno, los que ya parece que ya no pasa nada y ya no tienen nada son Naim y Diana. Diana dejó de seguir a Naim, a la gente le sorprendió mucho. Parece que se pelearon por ahí. Y Naim sube un TikTok diciendo, yo desayunando con mi novia mientras me canta, ¿no? Y abajo pone, quiero novia. O sea, no la tiene. ¿En qué andará? Pero los que sí están muy bien son Ralph y Amaranta. Empezando porque Ralph le regaló y le hizo un obsequio súper bonito. El regalo que me dio Ralph de Navidad es un collar con su inicial. No, mentira, este no fue mi regalo de Navidad. Según él me lo dio a disque de broma, pero yo le vi toda la intención. ¡Claro que no! Era de broma. No, era de broma. Mijo, te compré este de broma. Pues ahora te lo pones. La gente en los comentarios me da muchísima risa. Dicen, el Ralph, el tóxico. Porque está marcando territorio con la R, pues. Aparte, siguen los comentarios lindos como qué belleza y él, pues, sonrojándose y poniendo corazones. La que sí está también bien. Todos están súper, ¿no? Porque a Darian le resultó que ahora es imagen de Bresca y salió ahí en la página principal. Además que está súper contenta porque el Jan le hizo un desayuno de amigos nada más, ¿eh? Quiero que vean lo que hizo casi. ¡Es un desayuno romántico! La gente le ponía eso. No, es de amigos, oigan. Pero vamos a decir que sí es de amiguis. Aparte, en una foto que puso Darian donde está comiendo una pizza, Jan le pone qué rica está. ¿Quién, Jan? ¿La pizza o Darian? Obviamente sabemos que ese comentario fue de doble sentido. Lo descubrimos. Y parece que Darian también ya tiene a la familia comprada. Con la cuña y se lleva súper bien. ¡Hola! Oye, quiero contarles que hoy Pepe, Nana, me dijo que le acompañara a hacer unas cosas y terminamos en Pandora y tenemos el mismo charm que es dos pasaportes. Ella, porque su primera vez saliendo del país fue a Colombia y la mía, porque mi primera vez saliendo del país fue a México. ¿Por qué son así? Ah, les ha caído bien las fiestas, ¿eh? Para la alegría de muchos, Orson dice que está pasando con Privé, ¿se separan, no se separan? ¿Por dónde va el camino de estos chicos? Nada de eso. Estamos preparándole cosas muy, muy, muy cool. Ahorita cada quien está como que con su familia porque ya se viene diciembre. Ya es época de pasar cada quien con su familia, cada quien como que en su trip. Pero se viene 2021 con todo. ¡Te esperamos 2021! Bueno, sí, pues se iban a separar porque están en fiesta, se van a mudar, todavía no sabemos a dónde, pero no todos juntos en el mismo departamento, pero tal vez en el mismo edificio como lo dije anteriormente. Así que no creo que se separen por un tiempo. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides que tengo Instagram, puedes ir a visitarme y a Chesmear que hago por ahí. Vamos a tener un vivo y como les dije, pues ganó acá en YouTube. Vamos a hacerlo en YouTube esta semana. Así que muy atentos con todo el tema este que estábamos hablando de los premios Chisme Sumo. Para eso era el vivo. Pueden ir a ver Chisme por donde se les dé la gana. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias, chicos.